En el marco de los festejos de la fundación de la CNOP en la entidad, se llevó a cabo la presentación del libro La historia de la CNOP en Durango, donde se recordó a grandes personajes y batallas libradas en este importante sector del PRI por el bienestar de las clases populares. En este evento, el gobernador Jorge Herrera Caldera, acompañado por el líder CNOPista Gabriel Montes Escalier, destacó el esfuerzo incansable de sus líderes que han hecho historia en el sector popular tras refrendar su compromiso al apoyar las causas sociales para que Durango se siga transformando. Durante la presentación de este libro, autoría de Luis Ángel Tejada Espino, hubo momentos para la nostalgia como lo fue el escuchar palabras emotivas a cargo de Pedro Ávila Nevares sobre grandes luchadores y defensores de gente como Cheta Cárdenas, Chelita Ortiz, Margarita Parga, Josefina G. de Díaz. Se contó con la presencia de exdirigentes encabezados por el presidente del Comité de Festejos de la CNOP, Ángel Sergio Guerrero Mier, Adán Soria Ramírez, Jaime Fernández Aracho, José Miguel Castro Carrillo y el dirigente municipal Jesús Cabrales Silva. Por su parte, Gabriel Montes, tras agradecer la oportunidad de encabezar al sector popular, afirmó que la CNOP sigue siendo el brazo articulador del PRI y pidió seguir luchando del brazo del gobernador Jorge Herrera Caldera y el presidente Enrique Peña Nieto para que Durango continúe como hasta hoy en esta ruta de crecimiento. Porque juntos, el PRI y la CNOP siguen moviendo Durango por un mejor futuro para todos.